Un operario de la mina al Cerrejón murió luego de un accidente laboral registrado la noche de este jueves. Carlos Alberto Urbina se encontraba realizando labores en el lugar conocido como el Tajo Comuneros, sector en donde se presentó una luz de tierra de la pared alta, cubriendo el tractor 223 que estaba siendo operado por la ahora víctima mortal. A raíz de esa acción, la empresa minera desplegó un plan de emergencias para tratar de rescatar al operario, pero desafortunadamente fue hallado sin signos vitales. Este hecho ha generado conmoción entre los empleados y colaboradores de la empresa, por el hecho ocurrido alrededor de las 6 y 30 de la tarde que cobró la vida del operario. La empresa minera Cerrejón, a través de un comunicado, expresó sus condolencias a la familia de Carlos Alberto Urbina. Además, indicó que en colaboración con las autoridades respectivas, tratarán de establecer qué fue lo que realmente ocurrió.